No, mal, mal, otra vez. No, no lo veo del todo fino. No, mal, mal. No, mal, mal, otra vez. Parruceando, 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 parruceando. Hola, amiguetes, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al parruceando de hoy, que viene... ¡Guau, gente! Hoy, 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 ¿cómo está el mundo Instamami, Instapapi? ¿Está revuelto? No, lo siguiente. ¡Buff! Tenemos cosas heavys hoy, ¿eh? Cosas heavys. ¿Por dónde empezamos? Mira, vamos a empezar por la hermana de Grace Villarreal. Y esta señora, Melissa Villarreal, tiene a Luca, está ella así, agarrando al niño. Y claro, yo le he pixelado al pobre niño, porque ya que es su propia familia, no lo pixela, ¿verdad? Y no le respeta, pues, bueno, al menos hacerlo desde aquí, ¿no? No le podéis ver la cara a la criatura, pero la criatura está llorando. O sea, la criatura está en plan tirado por el suelo, en plan déjame en paz. Este niño no quiere que le hagan fotos. Este niño no es la primera vez que dice que no a una cámara y no es la primera vez que no se le respeta. Yo ya empiezo a preocuparme, de verdad lo digo. Y pone esta señora con toda la desfachatez del mundo, ¿vale? Saca la foto del niño así, tal cual, tirado por el suelo, en pleno lloro, porque no quiere salir en la foto, y dice ella, lo siguiente. Dice, yo no quiero tal y en la foto. Como imitando al niño, yo no quiero tal y en la foto. Y si el niño no quiere tal y en la foto, ¿por qué narices no le respeta? Quiero decir, ¿qué se os pasa por la cabeza en esos momentos en los que hacéis algo así? Cuando de repente grabáis a los niños ahí, haciendo sus necesidades en el lavabo, cuando irrumpís en la habitación en pleno sueño de la criatura, cuando de repente les obligáis, porque eso es obligar, obligar a un menor a que se haga fotografías para tus puñeras redes sociales, o sea, sé, para tus puñeros intereses, ¿qué se os pasa por la cabeza? No lo comprendo, no lo comprendo. En fin, gente, vamos con un tema aún más turbio, porque yo hoy me he quedado con el culo torcido. Vamos a ver cómo me lo monto yo, para no hablar de estos dos papás. No quiero que utilicen nunca más el tema del victimismo. No quiero que utilicen el tema del odio en las redes, del victimismo. No, 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 no. Entonces, vosotros que sois gente inteligente, pues seguramente ya sabéis a quién me refiero. Y uno de estos papás es muy, muy gracioso. Muy, muy dado a hacer chistes. Tiene un humor que él dice que la gente no entiende, ¿no? A lo mejor es eso. A lo mejor es eso. A lo mejor es que la gente no entiende tu humor. Este señor le ha dado por decir, ¿vale? Estaba grabándose él a sí mismo, que es lo que más le gusta hacer a un influencer. O sea, coger y hacerse selfies y grabarse riendo, llorando. En fin, les encanta, ¿no? Es un nivel de gocentrismo exacerbado. Y este señor de repente está en la cama, ¿no? Y dice, ayer mi hija me dice, papá, compra caracoles, que quiero caracoles. Y dice el padre, otra vez, hija mía, con los caracoles. Y empieza, dice, creo que mi hija me ha salido lesbiana. Ayer me dijo, papá, ¿me puedes hacer caracoles? Y yo digo, hija mía, otra vez, de verdad. Yo creo que esta niña va a ser lesbiana. Vamos a ver qué manera de comer caracoles, ¿eh? Dice, es que claro, yo la veía comer caracoles, dice. Y claro, yo no hacía más que pensar, ojo, atención, esto es tal cual, os lo estoy explicando, ¿eh? Yo no hacía más que pensar en la semejanza entre el caracol y la pepitilla. Esa forma en la que comen los caracoles no es normal. Sino porque no quiero imaginarme el símil caracol pepitilla. Primero de todo, quiero dejar bien claro que yo sé de sobra que esto es una broma o pretendía serlo. Yo la gracia no se la veo por ningún lado y a ninguna de las personas con las que he consultado le han visto la gracia por ningún lado. Entiendo que esto puede ser una especie de broma, algo sin importancia. Y escúchame y créeme que yo tengo humor. Entiendo el concepto de humor y comprendo que el humor debe existir. Y el humor sobre sexo, por supuesto. Pero por favor, quiero hacer un pequeño apunte. ¿En qué momento juntar sexo, menores y redes sociales a alguien le parece bien? No es buena idea. Y estoy insistiendo con el tema del humor porque sé que la defensa va a ser esa. Por favor, es que no se me entiende mi humor. No lo he entendido. No lo he entendido. No sé, no entiendo en qué momento tu hijo o tu hija está comiendo. Y que cualquier alimento que pueda echarse a la boca, me da igual si es un mejillón como si es un filete ruso. Puede dar lugar a que la mente de un padre se dispare y automáticamente lo relacione con sexo. Pero una niña que puede tener 5 o 6 años, de verdad, no sé la edad que tiene, pero es muy pequeñita. Yo me imagino la conversación de ese matrimonio, ¿vale? En plan, buah, Kari, ¿has visto, has visto, has visto cómo se come la niña a los caracoles? Y el otro, pues a mí me da que al niño... ¿No has visto cómo se come la salchicha de Frankfurt? Te lo digo yo. O sea, hola. Ay, qué mal pensada es la gente, de verdad. Es que la gente es mal pensada, no. Mal pensada tú, claro, me sorprende la picardía, ¿no? La picardía que tienen esos padres para relacionar un caracol con una pepitilla, que ya me dirás tú a mí, es que no sé. Pero bueno, la picardía, ¿no? La picardía esa de ver a tu hija tal e imaginártela comiendo un toto, ¿vale? O sea, guau. Qué heavy, tío, qué heavy. Perdóname, hoy estoy como... Parece que me haya comido una seta. Lo digo de verdad, ¿eh? Porque... Lo de hoy es indescriptible. Lo que... Todas las cosas que yo he estado viendo durante el día de hoy, ¿eh? O sea, es heavy el asunto, me estoy yo pues tratando de controlar, ¿eh? Con la calma, estoy yo tratando de estar calmada con todo esto. Madre mía, luego somos haters, ¿eh? Gente, joder. Qué entrañas hay que tener, qué entrañas, tío. Pero que te digo una cosa, que acabas de dar un montón de ideas a un montón de pedos, ¿eh? Ya sabéis que subí un vídeo de Ren Eleanor, de esta niña que su madre la saca comiendo cosas. Y precisamente los vídeos más vistos de la niña son los vídeos donde sale comiéndose una salchicha XXL o lamiendo cucuruchos de helado. ¿Esto es casualidad? No, cari. Esto es porque la mente perturbada de algunas personas relacionan estar comiendo o lamiendo según qué tipo de alimentos con ciertas actividades. En ningún momento, mientras mis hijos han sido pequeños, en ningún momento y bajo ninguna circunstancia, mi mente ha sido capaz de relacionar a mis hijos. Imaginándome alguna actividad sexual de mis hijos, ni por lo que estaban comiendo, ni por lo que estaban tocando, ni por lo que estaban haciendo, ¿vale? Me parece brutal, brutal. Bueno, gente, por otro lado tenemos a Samantha Vallejonájera. De nuevo, con su hijo, ¿con cuál? ¿Con cuál de ellos? Con Roscón. Muy bien, gente, Roscón. Claro, no podía ser otro. La gente demanda a Roscón, la gente quiera a Roscón y ¿qué hace Samantha? Ofrece a Roscón, claro que sí. Y esta vez, ¿qué contenido le ha ofrecido a sus fieles seguidores, amantes de Roscón? Que el niño se ha escapado. Se ha escapado y por lo visto se ha ido corriendo y caminando a altas horas de la noche y se lo han encontrado en la carretera y no sé cuánto. ¿Qué creéis? ¿Qué creéis? Que este tema lo han tratado en la intimidad del hogar, diciéndole al hijo, cariño, no puedes escaparte, tú no puedes salir a esas horas de la noche, no puedes escaparte porque nos preocupa, tal cual. ¿Qué creéis? ¿Qué hace Samantha? Pues mira, coge el teléfono móvil, apunta hacia Roscón y graba un vídeo para que la gente vea lo bien que gestionan estos temas. ¿Y por qué te has escapado? Eso no lo tienes que hacer más. No, pues ahora vas a estar castigado dos semanas. ¿Qué quieres que te castigue todo el tiempo? No. ¿Cómo te vas a portar hoy? Bien. ¿Sí? ¿Lo prometes? Sí, prometo. No, dile a la gente por qué te has escapado, o sea, dile a la gente. Gente, explícale, dale explicaciones a estos desconocidos, dale explicaciones a estos desconocidos que son los que hacen que suba el engagement, ¿eh, cariño? En fin, gente, hasta aquí el vídeo de hoy, demasiada mierda para hoy. Dejadme en los comentarios a ver qué opináis acerca de todo esto. Si os ha gustado darle like, compartid, suscribíos al canal, activad la campanita de notificación en la opción de todas. Os mando un abrazo muy fuerte, un beso enorme. Nos vemos en el próximo vídeo.